Yo lo he vivido personalmente, este operativo que se ha conformado para la Octoberfest ha llevado mucho tiempo y previo de trabajo conjunto con la fuerza policial y se ha trabajado yo creo que de una forma bastante coordinada y yo estoy muy conforme personalmente porque se han logrado muchísimas cosas que antes no había. Una de ellas, por ejemplo, es la coordinación de toda la policía, no solamente de Villa General, sino regional, que se ha montado la base operativa en las oficinas de aquí conjuntamente con la otra base operativa que manejaba todo lo que es tránsito, salud, seguridad interna, etc. Ha salido todo bien, según comentarios de la misma policía, hubo muy poquitos hechos de robos y hurtos y se ha controlado muchísimo también porque había mucho personal de civil que integraba internamente, no solamente en el predio, sino también fuera del predio. Bueno, los de BAN que hubo con respecto al consumo, además es un tema que hay que manejarlo en conjunto con la comunidad, con el centro de comercio, con todas las instituciones para ver cómo reordenar. He escuchado que decían este comentario sobre que no hubo controles, no es así, hubo controles, incluso personalmente, conjuntamente con el comisario local, hemos realizado controles de punta a punta en los sectores de Villa General Belgrano para evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Pero llega un momento que supera la gran cantidad de gente, estábamos hablando arriba de más de 30.000 personas en la vía pública y con los efectivos que había, fue prácticamente imposible. Pero incluso hubo detenidos con respecto a eso del consumo, de negarse al consumo en la vía pública. Así que hubo controles. Esto es un tema que sobrepasa a un control normal, que es un tema de estudiar y evaluarlo conjuntamente con toda la comunidad. Con ingreso al predio, estaban muy conformes, es porque se ha hecho un control muy estricto en el ingreso y egreso para que no salgan con bebidas alcohólicas y también en hechos posibles de delitos que hubo internamente. Hubo rápida reacción por parte de la policía. Así que bueno, también son temas que hay que conversar, pero dada la gran afluencia de gente y este operativo que se ha montado con X cantidad de policías, que estamos hablando entre 200 y 250 diariamente, estamos muy satisfechos y yo estoy muy contento que se han logrado muchas cosas. Hay cosas por mejorar, pero hemos avanzado respecto a otras festividades.